buenas y bienvenidos a una nueva noticia de hecho ni chanel amigo belén esteban lo tiene muy claro y es que jamás va a volver a hablar con kiko jiménez y así no solamente lo hacía y lo decía ella sino que también algunas de sus compañeras como gema lópez y laura fa y es que no están dispuestos a hacer el camino fácil a kiko jiménez es que decide quedarse en sálvame porque muchos son ya las que están diciendo que a éste le quedan los días contados aquí y hoy tenemos que decir que ver en lo tiene muy claro él ha ido allí incluso ha querido recular diciendo que había disculpas por las formas que había tenido pero que es una forma de expresarse que este chico tiene a nosotros es que nos cae fatal directamente no nos soportamos así de claro por eso mira me gana el pulso en este caso a belén esteban ya que bueno gema porque nosotros nuestra gema siempre la queremos belén esteban no nos ha gustado nada desde la vuelta de tuerca desde ese portazo que le pegó algo moreno sin tom ni son directamente la dejó como sabemos tirada en medio de supervivientes así que tampoco nos termina de hacer ya gracia esta princesita pero la ura fa tampoco nos cae bien pero es que ya tenemos que decir que kiko se lleva la palma preferimos que kiko salga perdiendo porque es que no lo podemos directamente es que no lo tragamos se nos queda apalancado aquí y no nos baja la verdad es que tenemos que decir que está hoy pues le han dado de la espalda y lo que le va a esperar a este chico cuando vaya allí pues intentar darle la espalda porque además sabemos que belén esteban son las favoritas allí de sálvame y sabemos que a la más mínima que le diga o que les haga pues pronto pues saldrán en su defensa sin que kiko ya sabe lo que tiene ahí por mucho que vaya con la cabeza agachada por mucho que vaya con ahora re quemado da lo mismo porque ya está sentenciado por la princesa del pueblo y pensamos que poco más le queda por hacer en sálvame y nosotros como ya sabes que aquí en choni chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa